¡Suscríbete! ¿Cómo te preparas para eso? ¿En cuánto sales para allá? ¿Qué ha sido la preparación de cara a este evento? Mira, la preparación es bastante fuerte, ¿no? Buscar un buen resultado, es un evento donde van a asistir más de 1.200 atletas en la categoría que yo represento, que es 67 kilogramos, ya hay alrededor de 120 atletas inscritos. Van a estar los competidores que estuvieron en el mundial, los medallistas, que es algo importante. Es un evento que me va a dar puntos para el ranking mundial, donde estoy ahorita en el puesto número 7, me gustaría seguir subiendo escalones. Y, bueno, más que todo es un evento, creo que es el evento que tiene más nivel lo que es dentro de la Premier League de Karate. ¿Qué te deja esa medalla de bronce con la que cerraste lo que fue el 2016, de cara para esto? Ese envío anímico que de repente te deja con ganas de más para lo que va a ser este evento. Sí, como tú lo dices, tengo ganas de seguir buscando ese podio, más que todo en estos eventos de Europa, que es donde está el mayor nivel de combate. Y, bueno, como lo dice en el mundial, no es imposible. Vengo de hacerme medalla de plata en el año 2014, en el Open de París también. Creo que tengo la oportunidad otra vez de estar rozando ese podio entre los tres primeros del campeonato. Leía en el que decías que quieres que Venezuela se destaque en lo que es el karate, pero más allá en la modalidad de kataque, es en la que se ha encargado Antonio Díaz de resaltar, ya que Venezuela también suena en lo que es la modalidad de combate. Explícanos tú un poquito de lo que fueron estas declaraciones. Sí, mira, realmente Venezuela es potencia en karate, ¿no? Gracias a Antonio Díaz que ha hecho conocer este país en la parte de katá. Me gustaría ser un pilar en la parte de combate, ¿no? Realmente Venezuela es muy conocida, como lo repito, en la parte de América, en Europa, porque Antonio ha hecho un nombre muy grande del país en la parte de katá. Pero también el combate en Venezuela es muy alto, el nivel de cumité, como realmente se dice en karate, es bastante alto en América. Me gustaría que se hiciera sonar en Venezuela, en Europa también, esta parte del combate. Hablar también de lo que será tu 2017, ¿no? Sabemos que, bueno, vas a arrancar con lo que es este Open de París, pero ¿qué tienes planificado para lo que es este año de cara a ese objetivo que está en el 2020 en las Olimpiadas de Tokio? Sí, mira, este año es bastante fuerte. Tuve la oportunidad de clasificar a los War Games, los Juegos del Mundos, que va a ser en el mes de agosto, en el mes de julio, en Polonia, con la medalla del Mundial. Ese realmente es el objetivo principal de este año 2017. Y rozarme más que pueda en todos los campeonatos en Europa, ¿no? Para hacer los puntos necesarios para el ranking mundial y subiendo esos escalones, que va a ser algo importante para la clasificación a Tokio 2020. El karate va a entrar o va a clasificar con este tema de los dos primeros de cada ranking mundial. Bueno, aquí te acaban de entregar la medalla, ¿no? La medalla del campeonato. Con la que cerraste este 2016 y con la que ya nos adelantas, que es parte de ese envión anímico que vas a utilizar en este 2017 para seguir en busca de más. Pero en ese en busca de más, tú tuiteaste hace poco unas declaraciones de repente lo complicado que era. Y leo tus tuits porque dice, he dado declaraciones de lo maravilloso y grato que es representar a mi país, pero siendo sincero, cada vez más está más difícil como atleta élite. Como atleta es frustrante entrenar duro y no saber cuándo podrás representar al país por temas económicos. Quiero ahondar un poquito de esto, ¿no? Quizás hay muchas ganas, pero de repente se atraviesan ciertos obstáculos. Sí, mira, nosotros sabemos que el karate es un deporte, podemos decir que es el deporte más practicado en el mundo, ¿no? Pero no es un deporte como lo que es el fútbol, el béisbol, el básquet, tiene bastantes tipos de patrocinadores, o es un deporte que todo el mundo lo puede ver por televisión. Y realmente no tenemos esos patrocinadores de entidades privadas o públicas que necesita este deporte y no podemos viajar tanto como lo necesita. Realmente un atleta de alto nivel en Europa o de aquí a América puede competir alrededor de 12 veces al año en campeonatos de la Premier League. Y nosotros, Venezuela, no tenemos la oportunidad de asistir a esta liga desde el año 2014. Y realmente ya con el nivel que tenemos, nos hace falta mucho ese roce en estos campeonatos de la Premier League, en Europa, campeonatos mundiales. Y se está haciendo bastante difícil con el tema económico. Por eso quiero pedir apoyo a las entidades públicas, privadas, que confieren un poquito más en este deporte, que realmente le va a traer muchas sorpresas al país en Tokio 2020. Yo estoy seguro que el karate va a ser uno de los deportes que va a traer una medalla para esas Olimpiadas. Sin embargo, luego de conocerse de que el karate ya entra de lo que son nuevamente los deportes olímpicos, ustedes como representantes de esta disciplina no han sentido más apoyo de parte de lo que son las... por lo menos la gente es público. No, realmente todavía no. Esto es una noticia reciente. Esto fue en el mes de agosto, en las Olimpiadas pasadas. Esperemos que ya este año, 2017, empiecen a abrirse esas puertas que tanto necesita este deporte realmente. Hablar también de planes más allá de lo que tengas al deporte, de repente para que ustedes como representantes ya conocidos, igual que Antonio Díaz, han trabajado más allá en lo que son clínicas o eventos parecidos para fomentar lo que es el karate en el talento relevo de esta disciplina. Sí, aquí en Venezuela tenemos que trabajar bastante en eso. El nivel de karate de aquí de estos niños es bastante alto y es importante que personas como Antonio, César Herrera, Giovanni Martínez, que son entreta de la Selección Nacional, dediquemos un momento a dar un poquito de seminarios para contar un poquito de esa experiencia de los eventos pasados, dar a enseñar estas técnicas que nosotros podemos lograr, y es importante. En mi caso, yo trabajo con niños, tengo la oportunidad de trabajar en Caracas en tres doyos con la organización, mi organización Churirío de Venezuela y la organización Seito, que es una gran familia. Tengo alrededor, puedo decir que puedo trabajar alrededor de 150 niños y eso de verdad me llena de bastante alegría. Ahondar un poquito de eso, ¿no? En ese rol, cuando te juntas con todo este talento, relevo de esta disciplina, un poco qué sientes cuando de repente te desligas un poco de lo que es la figura de este medallista, de esta figura ya reconocida dentro del karate venezolano. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Qué sientes con los niños en esta disciplina? Mira, de verdad es un orgullo realmente ir a una clase y ver cómo los niños te tratan, o llegar de una competencia y como ellos te ven como un héroe, eso te llena de demasiada alegría, demasiado orgullo, no sabes qué hacer, si llorar o reír, porque de verdad es grato esa sensación. Más allá de la competencia, me gusta que este niño que yo entreno, que yo le enseño todo lo que he aprendido en estos eventos, él pueda tomarlo y aprender y ganar una medalla en un evento en Venezuela, sea internacionalmente, ver la alegría de él y de sus padres, eso es lo que me llena realmente. ¿Cómo está el nivel del karate en todo este relevo? De repente, como tú bien lo dices, pueden haber muchas ganas, de parte de los que ya tienen un nombre establecido, pero cuando nos vamos a las bases, ¿cómo están las bases en Venezuela en el karate? Mira, realmente no es noticia nueva, que Venezuela es potencia en karate aquí en América, realmente podemos ver el resultado de los panamericanos juveniles, Venezuela tiene alrededor de 9 años ganando panamericanos juveniles, el nivel de karate en Venezuela es muy alto, así fácilmente va saliendo la generación que está ahorita, que es el adulto, y la generación de relevo que viene llegando puede hacer el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros en este momento. Pero no es paradójico que menciones el gran nivel que tienen las bases del karate y de repente que antes me hayas dicho que no tienen ese apoyo suficiente, ¿a qué crees que se deba? Mira, creo que todavía, pues y repito, no tiene estas personas que creo que pueden apoyarnos, no tienen esa confianza en nosotros todavía, no se han dado cuenta que aquí hay un diamante en bruto que se puede sacar provecho realmente. Estos chicos juveniles que están ahorita en la selección hacen el esfuerzo de pagarse o costearse estos eventos y es bastante difícil para ellos, no es un solo evento al año, son 3, 4 eventos y se les hace complicado. Solamente imagínense ustedes que salieron un poco de apoyo para estos atletas y no solamente lo hicieron una sola vez, sino todo el año el resultado que puede tener Venezuela en campeonatos del mundo, nosotros somos campeones para americanos, campeones centroamericanos, suramericanos, pero en el momento de llegar a un mundial, bueno, no tenemos esa cantidad de medallas que tanto queremos, pero es porque no nos han apoyado como lo necesita este deporte, como el karate. Mencionas que de repente no se han ganado esa confianza, ¿qué crees que tengan que hacer ustedes finalmente para ganarse esa confianza? Mira, de verdad, el esfuerzo ya hemos hecho de todo, solamente queda esperar a estas personas que quieran apoyar a este deporte. Vuelvo y repito, esto es un deporte que va a traer medallas a Venezuela en Tokio 2020. Ahorita mucha gente me pregunta por qué estoy tan seguro y es que el nivel de karate en el mundial pasado, en Linz, Austria, tuve la oportunidad de ir a todo el equipo y nosotros solamente competimos dos eventos en el año, que fueron el centroamericano en México y el panamericano en Brasil. Y al equipo le fue muy bien, hubo peleadores como César Herrera, el capitán del equipo, que hizo quinto lugar, Antonio Díaz, medalla de bronce. Aurimer Campos pierde en la cuarta ronda, que le faltaba un combate más para estar en semifinal entre los cuatro mejores del mundo. Giovanni Martínez pierde en tercera ronda. Y eso quiere decir que mira, mira cómo está el nivel con solamente dos eventos. Los peleadores que están en el tope del ranking mundial, ellos compiten alrededor de 12 veces por el año y en todos los campeonatos de alto nivel en Europa. Y imagínate que nosotros por lo menos tuviéramos la oportunidad de participar en cinco eventos o seis eventos en Europa. Creo que el nivel de nosotros sería uno de los mayores del mundo. Hablando de eventos, ya para cerrar, quisiera que nos recordaras nuevamente cuándo sale ya lo que va a ser el Open de París, y un poquito de ese calendario cercano que tienes. Sí, bueno, el Open de París será la semana próxima entre 27, 28 y 29 de enero. El día viernes, 27 será mi categoría, menos 67 kilogramos, un evento de preparación y de fogueo para lo que van a ser los World Games de este año en Polonia. Después tenemos el Panamericano en el mes de mayo, que va a ser en Curaçao, un gran evento para la selección nacional, para la selección adulto. Y bueno, con todos estos eventos, seguimos esa ruta de preparación y de clasificación a lo que va a ser Tokio 2020. Habrá mucha gente que quiera por lo menos mandarte sus mensajes de apoyo, ¿hacia dónde lo pueden hacer? Quisiera que dieras tus redes sociales, ¿no? Y si quieres un mensaje ya para lo que es cerrar esta entrevista. Sí, bueno, son bienvenidas esas felicitaciones y esos mensajes de apoyo a todas las redes sociales como Andrés Madera, o sea, por Facebook, Instagram, Twitter. Y un mensaje de aliento para el equipo, bueno, seguir entrenando. Y yo tengo fe y tengo confianza que ese apoyo de estas empresas va a llegar en algún momento. No va a ser lejos, este año 2017 va a ser grande para el karate venezolano, estoy seguro de eso. Bueno, amén a esos deseos y nosotros desde ya deseándote mucho éxito y bueno, vamos a estar pendientes de esta participación y esperamos que nos traiga muchos títulos para nosotros reseñarlos acá en Noticias Globovisión Deportes. Seguro que sí. Gracias.